Entonces parte de mi trabajo es, aparte de hacerlos reír, porque reír es la mejor sanación que existe, es que entendamos que vinimos para compartir la vida con los demás. Me vino a ver una chica en Madrid, ya en un local que tenía, y me dice, ¿cómo haces para ser tan flexible con ese peso? Y yo, gracias. Yo digo, la canción de Candy Candy dice lo disponible que puede ser una tipa. Y no hay nada que le moleste más a un señor que a una mujer disponible. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. ¡Samanita! Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. El show de Bocaranda. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.